¡Buenas! ¿Qué onda? ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Vos? Bien. ¿Ya pedí algo para los dos recién? ¿Ya pediste? Pedí, pedí, pedí. Muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Contenta. ¿Contenta? Sí. ¿Bien? Sí, sí. Qué lindo. ¿Por qué dijiste que vengamos a un bar? Eh... Un poquito para dejar claro que toda mi filosofía es de... de barra. Ah, de barra, perfecto. Sí. Es un gran lugar, para mí es un gran lugar de diálogos. Es un gran lugar para... Pero bueno, me da intriga, me da intriga. Sí, sí, total. Está bien, o sea que hay cierta... es una filosofía etílica, digamos. Tiene cierta. No sé si etílica, pero con la liviandad de lo que uno puede decir. En la barra de un bar que mañana te olvidás. Sí. Y que no es muy... no tiene mucho fundamento. Me parece hermoso, ¿no? Hay compromiso acá ni con la verdad ni con los fundamentos. ¿Tenés más o menos idea de lo que estamos por hacer? ¿Cómo va a ser la dinámica? No tanto, más o menos. Bueno, vamos a hablar de un tema que elegiste que ahora me vas a decir cuál es. Muchas gracias. Vamos a charlar un ratito, te voy a hacer algunas preguntas, me vas a decir qué pensás de esa temática, de ese asunto en el mundo. Y vamos a tener una conversación así, de barra, sin... Hermoso. Buscando verdades, falsas verdades. Hermoso. ¿Qué tema vamos a hablar? La amistad. La amistad. Sí. Qué lindo tema. Hermoso tema. Muy sensible tema, me sorprendiste con la lección. Es que... Yo pienso, ya te digo, pienso mucho en... Pensás mucho en la amistad. En la amistad, como concepto. Perfecto, vamos al otro sector y charlamos a la amistad. Vamos. Vamos, eh. Qué lindo esto. Vamos a arrancar, antes de preguntarte por la amistad y que quiero saber por qué elegiste la amistad, para entrar en calor, para ponernos así en tema. Tenemos un breve ping-pong filosófico. Por supuesto. Que es... Preguntas muy cortitas, tenés que contestar cortito. Algunas por sí o por no, algunas... Creo que todas por sí o por no. No se puede desarrollar. Ok. Y hay que decidir. No se puede decir ambas, no se puede decir más o menos. No hay que elegir. Bien. Primera pregunta, ¿salado o dulce? Salado. Ah, no lo pensaste. ¿Qué te define en tres palabras? Saoco, papi, saoco. No era tan fácil, eh. Salado, te lo sacaste encima muy rápido. ¿Lo más parecido a realizarte que te pasó? Lo más parecido a realizarme... Una mesa con amigos. ¿Una mesa con amigos? Qué lindo. ¿Lo más parecido al dolor que te pasó? El caos mental. Muy buena respuesta. Siempre me sorprenden las respuestas. Dios, sí o no. No es si crees. Estoy en un momento muy raro con este tema. No. Alma, sí o no. No. Vida después de la muerte, sí o no. No. ¿Algo para ser feliz? Una mesa con amigos. ¿Algo que te angustia? Mmm... La cuestión climática. Honestamente. No, está bien. Si te vas a una isla desierta, te llevas... Sí, clarísimo lo tengo. ¿Cinco amigos o una pareja? Eh... No, no, pero espera. Yo tengo que decir algo. Necesito desarrollar esto. Bueno, desarrollar esto te dejamos. Es la última. Mi marido es MacGyver. Ok. Yo a una isla desierta, pero lo he hablado en mi casa con mis hijos. Me pido a papá. Lo llevas. O sea, yo a una isla desierta me llevo a una pareja. Perfecto. Y me llevo a mi pareja que es mi MacGyver. Perfecto. Persona que resuelve todo. Eh... Sí, sí, es muy capo. Yo no sé hacer nada. Es muy capo. ¿Tipo cosas de la casa o en general de todo en el mundo? De todo, de la vida. Ah, esa gente tiene habilidad para resolver. Sí, sí. Qué envidia. ¿Por qué elegiste la amistad? Porque es un tema en el que pienso un montón y pienso un montón de cosas. Además, hasta incluso siento como que por ahí es medio levantar la perdiz. Como que no me gustaría que se hable de este tema. Porque siento que es un vínculo de perfil muy bajo. Que nos viene muy bien. La amistad en general. Sí. ¿Y por qué es mi vínculo favorito? Es un vínculo muy hermoso. Sí. Es el vínculo de los vínculos para mí. Es el vínculo de los vínculos. ¿Cuál es la... O sea, ¿por qué este vínculo? ¿Qué es lo que crees diferencia? ¿O la particularidad que tiene la amistad, que lo define como vínculo de los vínculos, frente a tu pareja, digamos? O tu maquina. Para mí, la amistad es la forma más perfecta de amor. Y el resto de los vínculos, cuanto mejores son, cuanto más sanos son, cuanto más lindos son, más se parecen a la amistad. ¿Es como si la pareja tuviera que tender hacia la amistad para vos o no? ¿O son cosas distintas? No estoy hablando de... No, para decir con otros amores. ¿Cuáles son esos otros amores que se parecen a la amistad? La pareja, las relaciones de hijos. O sea, la amistad, para mí, tiene unas características. Entre ellas, es el vínculo menos sometido a presiones sociales. Vos podés tener un amigo... Por ahí, te da medio presión si no tenés amigos. Pero si tenés uno o 40, a nadie le importa. Si te ves una vez al año o todas las semanas, a nadie le importa. Si tu amigo te clava el visto... Mírate, hoy pensaba esto. Como iba a venir acá, estaba pensando el tema. Tu amigo o tu amiga te clava el visto. Perfecto. Si tu pareja te clava el visto, vos pensás, no me quiere, ¿qué está pasando? Sí. Tu amigo o tu amiga te clava el visto. ¿Qué le pasa a este pelotudo? ¿Entendés? Claro. ¿Quién se cree qué es? O sea, la amistad es lo que deberían ser los demás vínculos. Claro. Porque cuando vos con una pareja lográs no comprometerte, no comprometer tu ego y decir, ¿qué le pasa a este pelotudo que no me contesta? Claro. Es un vínculo sano de pareja. Y... Lo mismo con los hijos. Sí. Cuando lográs... Bueno, vos creo que no tenés hijos. Pero cuando como mamá lográs que lo que hace tu hijo... No sientas que se refleja tu ego y quién sos como madre en lo que hace tu hijo y lográs verlo como una persona o personita individual con sus necesidades, con su... Lográs mirarlo. Y bueno, eso se parece mucho a la amistad. ¿Qué querés que te diga? ¿No? Horizontalizás mucho con los hijos. Claro. Yo siento que los hijos horizontalizamos con los padres, pero nunca lo pensé al revés. Como es los padres horizontalizándose con los hijos. O sea, te vas a hacer... Porque no construís un vínculo amistoso, pero... No, no. Lo que pasa es que no construís ni en pedo un vínculo amistoso, pero para mí... O sí. Pero para mí relacionamos a la amistad con... Estar de joda, no sé qué. A mí la amistad es mucho más que eso. Es como... Es esta cosa de... De verdad, de poder mirar al otro, de tener un cómplice, de entender sus tiempos, de... Una cosa como más separada... Sí. Y menos que se te juegue menos el ego a vos en las actitudes y en la vida del otro. Tengo muchas... Mirá lo elaborado que lo tenía. No, muy, muy. No te lo esperaba. No lo esperaba. Estoy para que cerremos acá. Ya está. ¿Qué más necesitamos? ¿Listo? Había algo más para hablar de la amistad. Por un lado pienso en... Ahora vamos a ir con... O quiero ir con el tema de la atención o de la separación en la amistad que me parece muy interesante, pero vamos primero, arranquemos por la parte más amorosa de la amistad. porque... Aristóteles... Porque me pidieron que cite, por lo menos y ya metemos uno y mirá el que metemos. Tiene como toda una cuestión con la... con la amistad como... Él viene tratando de desarrollar el tema del amor y viene diciendo, bueno, hay tipos de amor, hay gente que amamos porque nos es útil, hay gente que amamos porque nos calienta, porque nos da placer, qué sé yo. Pero esos amores pareciera son menores, ¿no? Estamos tratando de buscar el gran amor, el amor perfecto, que él lo encuentra en la amistad. Ay, no te puedo creer. O sea que soy como aristotélica. Sos aristotélica en el tema del amor y la amistad. Mirá. Porque Aristóteles dice, ¿qué pasa con la amistad? La amistad es esa gente que nos acerca a un estado virtuoso. Si la virtud es hacer cosas buenas, yo no puedo ser virtuoso porque hice algo bueno. Yo soy virtuoso porque tengo una tendencia a ser bueno y hay gente que me potencia o que me actualiza esa tendencia y me vuelve más virtuoso a mí, que me mejora, que me convierte. Y ahí ese amor es el amor más perfecto que además tiene otra característica que es yo en ese amor le deseo el bien a la otra persona solo por su bien. Absolutamente. Bueno, pero eso también te puede pasar con la familia y con la pareja. Las dos cosas se pueden pasar. Sí, es que él finalmente quiere que todos los amores... Cree como yo. Exactamente. Que todo va a ir a ese amor. Claro. Estoy re de acuerdo. Y que ese amor va a tener el deseo del bien y que además tiene otra cosa que es los dos sabemos que ambos nos deseamos lo mejor para el otro. En la medida del otro y no en la medida mía. Ah, estaba re de acuerdo con Aristóteles. Por eso te escuchaba y no lo podía creer. Pero ni nada, no tenía idea. Era súper aristotélica, pero me pregunto. Ah, anoche se había leído. Sí, claro. Era toda una mentira. ¿Tenés amigos, amigas, gente que ocupa un rol de mejorarte o sentís que la amistad como potencia, digamos, como algo que te empuja a cambiar, a moverte, a mejorar algo distinto? Sí, sí, sí. Están. De hecho, tengo... Viste esta gente que dice, yo mis amigos los cuento con los dedos. Ah, yo tengo un montón de amigos. Usted sos Roberto Carlos. Sí, sí, sí. Yo tengo un montón de amigos. De cada situación de la vida yo salgo con amigos, tipo de cada laburo. Siempre tengo a los amigos de la primaria, los amigos de la secundaria, los amigos de la universidad, los del laburo, los que me crucé en la vida, los de las redes, de cada situación yo salgo con uno o un par de vínculos copados. ¿Y cómo se mantienen todos esos vínculos? Es un laburo en los vínculos. Es un laburo, sí. Es un laburo. Pero que me gusta. Vos lo haces, o sea, lo ejercés. Sí, sí, total, total. Está bien. Está perfecto. Yo tengo una idea más parecida a la tuya que es la amistad dinámica, que es esos vínculos que entran en circunstancias y que después tal vez salen o se mantienen, pero como que rotan, no tanto la historicidad. Yo estoy segura que todos tenemos amigos o amigas que son muy diferentes a nosotros. Y esos amigos estoy segura que vienen de la infancia. En mi caso vienen de la infancia, que es cuando te bancás construir, o sea, cuando no mirás determinadas cosas. Tampoco estás tan definido vos. Claro. ¿Viste? Porque también es como que más grande te segmentás y te acercás con gente más parecida a vos. De pronto se me ocurre. Sí. Bueno, totalmente. Que es una cagada también. Sí. Es una re cagada. Y yo medio que no lo puedo evitar mucho. A mí me cuesta. Uno tiene un montón de pretensiones más grandes. Ya tenés menos tolerancia. Igual yo puedo. No sé. Yo puedo, ¿eh? Sí. Sí. Yo puedo compartir con gente que piensa muy diferente a mí. Tampoco gente, tampoco que tenga un pensamiento, no sé, que nos respete, digo. No, no. Una base común, obviamente. Claro, una base común. Pero puedo compartir con gente bastante diferente, que hace cosas muy diferentes. Eso me copa también. A mí me da mucha intriga el tema de qué rol de acompañar tiene que tener la amistad, ¿viste? Porque hay como cierta, a veces, la amistad como eso que tiene que estar, tal vez para la cosa dolorosa. Pero a mí me parece que es muy difícil acompañar los buenos momentos. Como que esa es la gente difícil de encontrar. Re de acuerdo. ¿Te tal vez conectaste con esta persona por eso o no? No, yo no soy muy... Sí, puede ser. Yo igual no soy muy pedigüeña ni muy... No me gusta exigirle cosas a la gente, ¿viste? Que hay amigos que son como, ah, no me llamabas para no sé qué, no sé qué. Sí. Bueno, yo no soy muy así. Como que me gusta estar cuando estábamos. Soy bastante sana en ese sentido. Pero sí, sé que es mucho más fácil acompañar en el dolor. Es mucho más fácil. Te sentís útil. Exacto. Todo es maravilloso. Exactamente. Todo es maravilloso, ¿no? Pero me entendés, ¿no? Es que sí. Sabés lo que hay que hacer. Sabés lo que hay que hacer. Ahora, acompañar en el éxito y encontrar quien te acompañe en el éxito, a mí me parece más difícil. Es menos obvio. No sé si más difícil. Yo estoy pensando y la verdad es que no siento que ninguno de mis amigos no me haya acompañado en buenos momentos. Pero bueno, quizás la gente no se siente con la... No con la responsabilidad, con el... La gente siente responsabilidad ante el dolor. Ante el éxito, no. No. Ante el éxito es como... Claro, hay una idea de autosuficiencia en el éxito, ¿no? Como, bueno, esta persona está yendo bien, no necesita nada. Claro, claro. Una cosa así. La persona que está en un dolor pareciera que necesita algo, algún tipo de asesoramiento, de compañía, de compartir. Pero a mí me parece que es difícil acompañar el éxito, tanto como es difícil compartirlo. Re. Me interesa mucho el tema de la mirada del otro. Como cuestión intimidante o no. Digo, hay una instancia que tiene mucha soledad en lo que vos hacés o mucha libertad. No soledad en el mal sentido, sino en el sentido de podrías o quizás en el principio eras vos con tu cámara decidiendo todo. Incluso al día de hoy, lo hablábamos antes, sos una persona que elige, decide todo con mucha libertad y soledad. La presencia de los otros, pareciera que una de las primeras cosas que hacen es limitar esa soledad o esa libertad para decidir. Vos en algún momento, por una charla con amigos, con gente que te guías por la devolución que te dan, te intimida, te limita, te hace cambiar. En mi trabajo no tanto. No tanto. Pero viste que uno tiene amigos como para diferentes cosas. Tener amigos que... No todos los vínculos son iguales. Yo tengo un par de amigas que les pregunto que tengo que pensar y ya está. Y me ahorro leer un montón de cosas. Me encanta. Qué linda esa gente. Escucha, me la llamo así. Me está pasando esto en el país. ¿Me podés decir qué pensamos? Sí. Pensamos tal cosa. Fantástico. Muchísimas gracias. Perfecto. Y ya está, querido. Y yo sigo mirando TikTok. Totalmente. Total. Haceme un resumen de lo que tengo que estar pensando en este momento. Esa amiga es la negra. Perfecto. Si la negra me dice... Ay, Dios mío. Porque yo le respeto mucho la palabra. Entonces, si me dice algo... Igual ella es muy tranca, es muy amorosa. Si me dice algo... Me afecta. Te afecta. Llamamos a una reunión de gabinete. Tengo que trabajar, tengo que trabajar para que no me afecte. Vamos con la segunda cita, que es de Nietzsche. Que tiene toda una idea de la amistad, a diferencia de la anterior, que es la idea de la amistad tensa. En el sentido... Qué pesado Nietzsche. Ah, sí. Qué denso que es. Es un pesado. Pero es muy lindo igual esto que dice. Dice que si uno buscara en la amistad únicamente un refugio, un espacio solamente de amor y de... Lo único que haría es confirmar quiénes somos. La amistad tiene que ser un encuentro momentáneo en el medio de todo lo que nosotros estamos cambiando. Y también tiene que haber tensión porque nos tiene que empujar a cambiar lo que tenemos que cambiar de nosotros. Él dice una frase tipo... En el amor hay odio porque la persona que te ama odia lo que ve que no te hace crecer. Qué pesado este Nietzsche, boludo. Pero igual hay... No, es re lindo. Es re lindo. Es re lindo. Es pesado, pero es re lindo. Digo, a mí... Hay un rol en la amistad a veces de, para vos, de tensar, de decir, che, no, esto, acá no, esto debería ser distinto. Nunca muy imperativo. Yo no me banco mucho la cosa imperativa con mis vínculos en general. Pero, sin querer, puede que sí. También yo a veces, ¿sabes qué pienso? Pienso, ¿qué pasaría con los amigos y con esos vínculos que...? Por ejemplo, si tenés una relación cotidiana, pero cotidiana, cotidiana, ¿viste? La convivencia es muy difícil. Muy difícil. Jodido, te podés ir de vacaciones, te caes de risa, pero... Sí. No sé qué onda. Y la convivencia... Mirá, yo conviví con el productor de este evento. En Barcelona vivimos. Ah, mirá. ¿Vos cuánto tiempo viviste en Barcelona? Ocho años. Ocho años, solo de ocho meses. Un cero menos. Y era despertarse a las nueve de la mañana con Buenavista Social Club y una persona en short y remera bailando. Es una... Es algo que uno no sabe si quiere conocer de sus amigos. Claro, claro. Es como... La intimidad... Está bien que se mantenga en el misterio a veces. Claro, claro. Es verdad, es verdad. ¿Vos buscás refugio o validación en la amistad? O digamos, ¿qué rol cumple la amistad para vos a la hora de pensarte a vos, de narrarte a vos, de pensar tu proyecto tal vez personal o tal vez laboral? Eh... Yo tengo un par de amistades como que me han cambiado la vida. Ok. Que creo que me han mostrado una parte de mí que yo por ahí creía que no existía o no tenía dónde verla reflejada y que de repente, pin, te encontrás con alguien que decís, ah, mirá, yo también. Qué bien. Voy por acá. Como por ejemplo, tal vez sin entregarte una intimidad. Eh... No, no. No tengo... Es como... Formas de ser, cosas que lees, cosas que te interesan. Sí. ¿Viste? De repente, te interesa mucho una cosa y conoces a alguien que le interesa algo parecido y decís, ah, qué copado, mirá, podemos hablar de esto y... Total. Se te abre una vida. Es re lindo. Sí. Eh... Y... Se te abre una vida y te reafirmás ahí. Total. Y decís, ah, ¿sabés qué? A mí me gusta esto. Y a fulano también le gusta, boludo. Somos dos. ¿Entendés? No era la soledad. Claro, claro. Hay un video en YouTube que es como crear un movimiento que hay un tipo bailando solo en el coso y una voz en off que habla. El tipo dice, la clave del movimiento, para crear un movimiento, dice, ustedes ven un tipo acá bailando solo. El que lo va a... El que le va a resolver la situación va a ser el primero que venga a bailar con él. Porque ese lo va a sacar de la situación de un demente bailando solo en cueros. Y lo va a convertir en alguien que está haciendo algo que puede tener un interés. Y después va a venir un tercero y finalmente baila todo el mundo y es muy bueno el video. Pero hay algo con... Uno, por momentos, es muy difícil el sentido. Por más que, bueno, vos tal vez lo haces genuino, vos sabés que a vos te gusta, pero hacerlo solo es algo difícil. Claro, claro. Uno necesita amistades para decir, bueno... Sí, o por ahí son cosas que las tenés como guardaditas. Sí, no se las contás a nadie. No, no, no estoy hablando de nada raro. Estoy hablando como de gustos culturales, ponerles cosas así... El BDSM que me decías antes y esas cosas más sencillas. Claro, sí, sí. Ese tipo de cosas que de repente encontrás y dices... Ah, bueno. Somos dos y podemos ser cuatro. Total, total. Y, de hecho, uno tiene roles a veces como súper asignados para las amistades. O sea, de gente que sabés que vas a jugar al fútbol, gente que vas al cine, gente que te vas de viaje, que con esa gente no salís a bailar. Sí, sí, sí. Total, total. Y los tenés como súper segmentados. ¿Tenés tus grupos marcados para tus actividades de la vida o los repartís? Sí. ¿O los mezclás? Mirá, por ejemplo... ¿Son mezcladora de grupos? Me encanta. Y soy mezcladora de amigos con familia. Como... Ok. ¿Sabés quién soy? Vengan todos. Hagan lo que quieran. Me chupa un huevo. Mirá, arréglense. Son personas... Sí. Seguro tienen algo en común y si no estoy yo que me tienen en común. Conózcanse. Tengo amigos que son de un lado del otro y se llevan re bien. A mí también me pasa que hay gente que me cae bomba y que solo la veo cuando voy al cumpleaños de mi amiga tal. Bien. ¿Y vos estás a favor de mezclar grupos, de combinar gente, machear gente? Sí. ¿Circulás por las mesas tipo fiesta de 15 o dejas que la gente sea? No, dejo que la gente sea. No voy a negar que me da un poquito de tensióncita. Un poquito, un poquito. Es momento. Estás ahí como... Porque digo, como viene y me engano que no conoce a nadie. Bueno, mirá. Y como que tengo que hacer tripa corazón y decir, mirá, me engano, arreglate. Yo, por supuesto, voy a ir. Te voy a ofrecer un sanguchito de Mondiola. Obvio. Pero arreglate porque toda esta gente es recopada. Claro. Tenés que poder. Y me encanta esa situación. Mi tía es una gran armadora de esas cosas. Hacía uno, mi tía de Barcelona, hacía unos almuerzos en su casa, unos brunch de mujeres. ¿Y a quién invitaba? Invitaba a mujeres copadas. Me encanta. Esa categoría. No, divino. No sabés lo que era. Aparte era cross age. Aparte la curaduría. La curaduría de tu tía. La curaduría era... Vea, la curaduría de mi tía, que es una gran conocedora de mujeres copadas. Y entonces te traía gente entre 60 y 18... Ah. Un abanico... No, no. No sabés lo que era. 60 y 18, una enfermera, una arquitecta, estudiante, no sé. Gente copada. Es la ONU. Sí, sí. Y funcionaba. Re funcionaba. Hay que tener mucho criterio para poder hacer eso. Re funcionaba. Y nos juntábamos todas. No, no. Y también lo ha hecho... Esos almuerzos eran como muy particulares. Terminabas hablando como con cualquiera y... Y a veces venía alguien nuevo, viste. Como, ay, encontré otra. La metemos. Sí. Bienvenida. Somos el grupo de mujeres copadas. Bueno, pero viste que pasa igual que uno termina hablando de cosas muy profundas con amistades nuevas, muy nuevas. En viajes, incluso. Digo, te vas de viaje y le estás entregando tu corazón a una persona que conociste hace cinco minutos. Sí, sí, sí. Total. O sea, ¿qué es lo que vos esperás de un amigo o una amiga cuando vos entregás algo sensible? ¿O cuál es el criterio para elegir, digamos? Porque uno... Y hay gente... Mira, para mí el criterio no es un criterio consciente. Pero hay gente que tiene la capacidad de pensar en vos. Ok. Más capacidad de mirarte que de verse reflejados. Bien. Que para mí es una capacidad muy linda. Que para mí es una capacidad muy linda. Entonces, esa gente es, en general, la mayoría de mis amigos son así igual. Pero es en general a la que yo elijo contarle. Y que realmente puede... Y que realmente puede... A la gente que no te dice, che, ¿sabés? Me pasó algo. Ay, no te puedo creer. ¿Vos sabés que cuando a mí me pasó lo mismo? No, me rompa la voz. Esa gente no me gusta. Perfecto. Clarísimo el ejemplo. Está porque estaba pensando en que necesitaba un ejemplo de este tipo. Claro, claro. La autoreferencialidad. Claro. Gente que le cuesta mucho, pero hay gente que le cuesta. Que no tiene esa capacidad de verte y decir, ah, mira, le debe estar pasando esto. ¿Por qué está pasando? ¿Y pensás vos en eso cuando una amiga viene a vos? En evitar la autoreferencialidad. Yo siento que yo sí tengo esa capacidad. De responder por lo otro. Un poquito autoreferencial a veces uno es. Porque para responder a otro a veces necesitas, para entender a otro a veces necesitas como pasarlo por tu filtro. Ah, esto debe ser parecido a cuando a mí me pasó tal cosa. Es lo único que tenés. Es el único recurso que tenés. Diferentes que vos digas. Cuando a mí me pasó tal cosa. Claro. Porque sabés que cuando a mí, o peor, sabés que me está pasando tal cosa. Ay, no me digas, boludo. ¿Vos sabés que yo? Y le contás otra situación. No, no. Me da un odio. Me da un odio que es. ¿Pero qué? Te estoy contando esto. Recién empecé. Claro, claro. Pero igual sí. Obviamente que hay una instancia de la autoreferencialidad que es inevitable porque la autoreferencialidad en realidad es. Es la empatía, claro. Es la empatía. Digo, la empatía al final que es la universalización de lo que te pasa a vos. Porque es lo único que podés acceder. No hay manera de entrar en el cuerpo de la otra persona. No, claro. Tenés que construir. Un consejo es, ojalá que esto te sirva, digamos. Claro, claro. No hay muchas más herramientas que eso. Total. Total. ¿Tenés algún momento o alguna anécdota, cosa, algo que digas? Bueno, esto es... Yo te voy a decir que qué lindo es la amistad o qué definición de amistad es esto que me pasó una vez. Sí. Te voy a contar una cosa que me pasó el fin de semana. ¿El fin de semana? Ah, qué reciente que estaba. Me encanta. Me encontré con dos amigos, que son un amigo y una amiga, que somos muy amigos desde los 13 años. Nos fuimos a tomar un vino los tres. Y terminó... Ay, te juro, se me pone el corazón... Ay. No, y terminamos los tres, tipo, en la vereda, abrazados, no borrachos. O sea, claro que nadie estaba borracho ahí. Como los tres abrazados, una de las personas está pasando por una situación difícil. Y cuando sabía que iba a venir acá a hablar, fue como muy movilizante, muy lindo. No siempre... O sea, nos conocemos hace muchos años. Está claro que no todos nuestros encuentros son así. Obvio. A veces tenemos la capacidad de tomarnos un vino y darnos de risa. De estar tranquilos. Y nada más. Perfecto. Pero bueno, tuvimos un encuentro movilizante en el que cada uno cuenta sus cosas muy del corazón y en el que estábamos los tres como muy movilizados. Y terminamos así en un abrazo medio colectivo, un poco lloriqueando. Y cuando sabía que iba a venir acá a hablar de la amistad, pensaba, loco, esa escena... Esa escena no tiene nada que envidiarle ni a un momento con mi pareja, ni al mejor momento de ternura con mis hijos. ¿Entendés? Como... Sí, sí. Es todo lo que quiero para la vida esa escena. Total. Es como... Es una cosa muy fuerte la amistad. Y me copa que no se habla tanto de esto. ¿Viste? Porque si no, la gente empieza como a sobreanalizar y banderita roja y no sé qué, no sé cuánto. No, y aparte al revés. Me parece que hay mucha... O creo que tal vez en otro momento, en otras generaciones había una cierta idea de, bueno, te pones en pareja y la amistad se va en fade out, ¿viste? Claro. Tu pareja se convierte en tu nueva vida. Y la verdad es que buena parte de, al menos, mi lógica emocional y afectiva es esta red de contención. Totalmente. Que es fundamental para... Totalmente y también es fundamental encontrarse con parejas que no compitan con los amigos, ¿viste? Total, total. Como buscar parejas que entiendan cómo es la cosa, mínimamente. Es que sí. Sí. Porque yo pensaba, ¿no? Yo tengo varios amigos varones. Y no es que tengo amigos varones de... Tengo amigos varones, me estoy refiriendo... O sea, tengo amigos, ponele, casados, con los que yo me voy a cenar. Obvio. ¿Entendés? Sí. Y a sus mujeres las adoro y me adoran y mi marido se lleva re bien con ellos. Y nosotros somos amigos y nos vamos a cenar. Obvio. ¿Entendés? Obvio. Y sé que en unas generaciones no es tan común esto. Exacto. Exacto. Y yo lo veo... Es como impensable. No solo en una generación. Yo miro mucho TikTok y hay mucho pibito, pibita que hablan de esto como una cosa impensable. ¿Viste? Desencontró con... O las amistades con gente que en algún momento de la vida fue tu pareja. O sea, me parece tan ridículo cortar vínculo. De repente tuviste cuatro años de vínculo con alguien y como no somos más pareja, cortamos. No nos vemos más. Listo, cortamos. Nunca más en la vida. Para nada. No. Me interesa mucho esto último que es, por un lado, la idea del cambio de formato o de la persona que durante mucho tiempo es tu pareja, tiene una intimidad, accede a un montón de cosas tuyas. Hoy en día esa pareja se termina. Por el motivo que sea, para vos se puede continuar ese vínculo desde otro lugar. Y por otro lado, te voy a hacer dos preguntas y bueno, las contestas como puedas. ¿Qué lugar tiene el deseo en la amistad para vos? Creo que hay diferentes como edades. Ok. Voy a empezar por la última. Dale. Creo que hay como diferentes edades. Me parece como medio rompebolas esta cosa de viste el deseo, si te deseo, pero entonces no sos amigo, se arruina la amistad. Ay, no sé. Habrá gente, cuando el deseo está en medio, hablo del deseo sexual, cuando está en medio, ya ahí la sociedad tiene un montón de cosas más para pedir y entonces me parece que se embarra la cosa. Como, ahí sí, ah, mira, que si estuviste, que si está con otra vez, que si no sé qué, que si va a ser tu novio o no va a ser tu novio. Uhhh. También te tengo que decir que mis dos primeros novios fueron íntimos amigos antes. Soy de las que andan con los amis. Bien. Bang. Yo tuve mi primera novia, era mi mejor amiga antes. Sí. Y eso es razonable. Es re razonable tener 17 años. La gente que te conoce en profundidad. Te lo pide la jugada. Te acabas enamorando. Sí, claro. Así es. Sí. Por un lado eso, siento que como hay una cosa social y de exigencia que la sociedad con la amistad no la tiene tanto y con otro tipo de vínculos en los que está el deseo en medio, sí, entonces siento que por ahí se pudre la cosa, pero no es que se pudre porque yo creo que se pudra. Siento que hay poca gente con la capacidad de lograr, no sé, por ejemplo, pasar una noche con un amigo y que no se pudra. Claro. Seguro que hay gente que lo logra. Sí. Pero me parece que en general no es tan fácil. Y después la otra pregunta. No, esto de si puede cambiar el formato. A mí me genera mucha duda porque digo, hay tanto amor en el medio que me hace ruido que eso desaparezca por el hecho de que desaparezca un formato. Eso es lo que a mí me hace ruido. ¿Cómo puede ser? Exacto. Yo me acuerdo una vez que me separé de un novio hace 20.000 años, lo que me mataba la cabeza no era que no era, no era que me separaba, no era que no iba a ser más mi novio. Yo me quería separar. Lo que no podía entender era, ¿cómo puede ser? Es que es absurdo. ¿Cómo puede ser que esta persona me cae bomba, vivió los últimos cuatro años de mi vida pegado a mí y a partir de mañana no lo veo más? No tiene sentido. ¿Qué? Sí. ¿Cómo puede ser? Todavía no lo entiendo. Exacto. A mí eso me hace mucho ruido. Porque hay algo que a mí me encantó una vez que leí de un tipo que se llama Holbox que habla de la memoria colectiva y que después Fabricio Ballarini, conocido, me dijo que en neurociencia se estudia que es que uno realmente construye la memoria desde uno y con los demás. Las dos teorías dicen algo parecido. Una idea de memoria colectiva que es, hay cosas que no te las acordás y se las preguntas a alguien y a medida que te las cuenta te las vas apropiando y ya ni sabés si son como fueron porque te las está contando y vos decís, bueno, fue así porque él me lo dice. Entonces Fabricio me dijo que cuando vos cortás con una persona el duelo es doble porque no solo perdés un vínculo sino que hay toda una parte de tu memoria que se la lleva a la otra persona. Es terrible pensar que uno deja ir... No, 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 está mal diseñado. Está mal diseñado. Está muy mal hecho. ¿Cómo vas? Te estás llevando una pedazo, devolvémelo, dejámelo. Claro, bueno, a que sería mucho mejor que ese vínculo se parezca a la amistad y que nos vayamos... ¿Cómo se acaba una amistad? Salvo que te hayan hecho algo tremendo, pero si no en general... Y bueno, te dejas de ver de a poco, ¿por qué? Porque ya no nos interesa tanto, ya no la pasamos tan bien. Si te quiero llamar mañana, te llamo, pero... Uy, no me dan ganas. Lo natural, tipo, chet, hoy, ahora, presente, ¿tengo ganas o no tengo ganas? No, no tengo ganas. Ay, no, cortamos. Esto significa que a partir de mañana no te veo. ¿Qué? No, me encanta este tema. ¿Ves que los vínculos, cuanto más se parecen a la amistad, más sanos y mejor son? Sí, sí, obvio. No lo digo yo, lo dice Aristóteles. Vamos a cerrar con este momento de Aristóteles. Vamos a aprovechar esto porque nosotros hacemos, a la salida, porque entendemos que estas charlas son demandantes, son muy aristotélicas, son muy exigentes espiritualmente e intelectualmente. Entonces encontramos algo para bajar, para relajar, decimos, bueno... Nos despedimos bailando. Claro, exacto. Haciendo así y teniendo un momento. Y te preguntamos, ¿vos qué hacés para relajar cuando tuviste un momento de mucho estrés o de mucha qué sé yo? ¿Miro una serie? Bueno. ¿Intento dormir? ¿Miro una película con mis hijos? No te vamos a regalar una cama, digamos. ¿O me voy a un bar y me tomo algo con amigos? ¿Con amigos o con mi pareja? Perfecto. Una parte la hicimos, que es esta. Ahora te vamos a hacer entrega de un regalo que no tiene nada que ver con ninguna de las cosas que dijiste. Ah, muy bien. Y que creemos o que tal vez te sirve para bajar o tal vez no tiene nada que ver con vos. Y bueno, hicimos unas averiguaciones. Después lo echamos a Martín, que es la persona que se ocupó de averiguar esta información. No, por ahí re tiene que ver. Vamos a hacer. Momento regalo. Sí, sé que está atrás. Pero no vi nada. Es tu momento de descubrirlo y ver qué es. Ay, si se da vuelta de... Ah, es una cagada. Es una cagada. Lo tenés que disimular. Ay, me encanta. ¿Te gusta? Sí. Me encanta. Nos llegó esta información. Sí, es verdad. ¿Es verdad? Sí, 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 yo tejo. Y además esto se llamaba Paulina. ¿Posta? Posta. ¿Qué se llamaba Paulina? El tipo de lana. El tipo de lana, Paulina. Yo tejo. Soy una señora que teje, cocina. Y bueno. Un partidazo. Y bueno, lo tiene todo. Y dijimos... Me encanta. No, me encanta y me encantan los colores. No, una maravilla. Bueno, qué lindo. Divino, muchas gracias. Qué lindo que te gustó. Me alegro, la verdad. Estamos contentos porque no dijiste nada que se parezca a tejer. Y dije, bueno, listo, compramos cualquier cosa. Pero tejer, o sea, hagamos un programa sobre tejer. Tejer es como meditar, ¿viste? Tiki, tiki, tiki. Y las actividades mecánicas. La cabeza. Ah, no, no. Qué placer tejer. Bueno, gracias por venir. Y gracias por el empate. La pasé re lindo. Sí, la pasé divino, divino, divino. Qué bueno, qué bueno. Qué hermoso. Y gracias que viniste y gracias por todo. Y bueno, nos mandás videos tejiendo. Sí, por supuesto. Y re lindo. Y gracias a todos y nos vemos próximamente, seguramente. ¡Gracias! 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 Y gracias.